Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy el Dr. Omar Velasco y el día de hoy les tenemos un tema, sobre todo, que nos hacen preguntas muy repetitivas sobre lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a contestar estas preguntas y es sobre el tema de la cavitación, que es este cabezal que tenemos aquí. Muy seguido nos dicen, la cavitación, tengo dudas, se puede usar en ciertas zonas, lo puedo usar de tal manera, cómo es mejor, qué tan seguro es y de hecho aquí en el canal ya tenemos algunos videos de la cavitación, de en general cómo se usa y de si es seguro usar la cavitación, por aquí les dejamos ese video también, pero el video de ahora va a ser los 5 puntos claves de la cavitación, va a abarcar lo más importante porque como les hemos dicho tenemos varios videos en el canal, pero aquí vamos a agrupar cada una de esas cosas más importantes y sobre todo porque últimamente están saliendo otra vez nuevamente muchas preguntas de la cavitación y vamos a ver todo lo más importante para que ustedes puedan aprovechar muchísimo este cabezal de cavitación, que es buenísimo para bajar la grasa, sobre todo la grasa abdominal y para que lo puedan hacer de manera segura. Y esta tecnología que es la cavitación está muy mal entendida en la actualidad, mucha gente piensa que es mala, otra gente piensa que es buena, pero no la usan correctamente, a mucha gente le gusta porque da muy buenos resultados para bajar tallas y sobre todo eliminar la grasa abdominal, pero siempre hay muchas, muchas dudas y sobre todo muchas creencias falsas de que si lo usas muy seguido te hace daño, de que si no lo usas no puedes bajar las tallas, un montón, un montón de preguntas y de dudas y de mitos que hay en la actualidad. Por eso aquí vamos a ver lo que son 5 puntos claves para entender la cavitación y ya una vez entendiendo esos 5 puntos claves, realmente vamos a poder aprovecharla muchísimo para bajar las tallas y ver muy buenos resultados. Entonces, estos 5 puntos claves, primer punto es ¿qué es la cavitación? ¿Cómo funciona? ¿Por qué rompe la grasa? ¿Es saludable? ¿No es saludable? Todo este tipo de cosas para poder entender, primero vamos a ver qué es la cavitación. El punto 2, ¿qué tan segura es? Ya que obviamente es muy potente y mucha gente le tiene miedo, ¿no? Porque obviamente si lo usamos mal, sí podemos llegar a inflamar ciertas zonas del cuerpo. Entonces tenemos que usarla con mucho cuidado y vamos a ver cómo usarlo de manera segura y qué tan segura es, ¿verdad? Es muy importante esta parte que vamos a ver ahí. Y en el punto 3, ¿cuánto hay que dar de cavitación? Y cada cuándo hay que darla. Porque si nosotros damos la cavitación, mucha gente por ahí dice que si la usamos muy seguido podemos dañar el hígado. Que si la usamos muy alejada, entonces ya no sirve de nada. Y volvemos a lo mismo que les decía al principio. Hay muchos mitos, muchos mitos que vamos aquí a ver la realidad como es. Y después vamos a ver el punto 4, es dónde darla. Este punto sí es súper importante. Yo les he estado diciendo que sobre todo para grasa abdominal es muy buena. Pero hay gente que también la puede usar en otras zonas donde no es conveniente y vamos a ver por qué y dónde sí, dónde no. Y en el punto 5 vamos a ver cómo se combina, ¿verdad? Ya que esta es muy buena, pero antes se pensaba que era la única tecnología para bajar grasa o que solo dando esto nos iba a ir bien. Y en la actualidad hay muchas tecnologías que nos ayudan a bajar grasa y se complementan con la cavitación que si la usamos en conjunto nos va a dar un mejor resultado para bajar tallas. Y además hay otras tecnologías que nos van a ayudar a que se reafirme la piel para que esta baja de grasa de la cavitación se vea potencializada y podamos ver todavía un mejor resultado en la baja de tallas. Muy bien, amigas y amigos, vamos a ver qué es la cavitación. Pero antes que nada, si este video les gusta, si este tipo de contenido les agrada, si lo que les damos aquí en el video les es de utilidad, por favor, les pedimos que nos den like, que se suscriban y que pongan un comentario aquí abajo sobre la cavitación. Si ustedes lo han probado, qué tan útil les ha sido, el resultado, que cómo les ha ido, ¿verdad? Para que entre todos podamos aprender y mejorar. Y bueno, vamos entonces a hablar de la cavitación. La cavitación es una energía, literalmente. Es una energía que vamos a ver a continuación, pero antes les quiero explicar por qué también se le conoce como la cavitación. La energía del equipo, ustedes ven aquí el equipo, una pantallita, pero el equipo adentro tiene como unas especies de baterías que se llaman capacitores. Entonces, la corriente eléctrica que llega al equipo, llega a estas baterías y estas baterías guardan la energía, como, digamos, incrementan la cantidad de energía que se va almacenando y luego la liberan a través de este cable. Y aquí adentro todavía tiene otra componente que potencializa todavía aún más la energía, o sea, va subiendo la energía cada vez más, hasta llegar a esta placa de metal. Aquí en esta placa de metal va a haber un cristal muy delgadito de cuarzo, que cuando esta energía que viene por el cable llegue, va a chocar contra el cristal y va a hacer que el cristal vibre. Y al vibrar el cristal va a producir una onda de sonido. Así es como realmente funciona. Esta onda de sonido es muy potente. Tiene 40.000 Hz, o sea, es una frecuencia muy elevada. Tanto es así que al momento de yo poner agua, va a hacer que el agua se evapore. Ustedes están familiarizados que si, por ejemplo, ponemos agua en un recipiente, en una estufa, por dar un ejemplo, prendemos la estufa, el agua al llegar a 100 grados va a cambiar de lo que es el estado líquido al gaseoso, o sea, se va a evaporar. Bueno, a ese cambio del agua, de cambiar de líquido a estado gaseoso, se le puede conocer como efecto de cavitación. O sea, cambia la energía aplicada al agua, en este caso la energía calórica o la energía del calor, va a generar que el agua se cambie o se modifique su estado. Es lo mismo que va a pasar aquí. Y la energía del sonido va a ser tan fuerte que va a golpetear las moléculas del agua que van a empezar a vibrar y van a vibrar tan rápido que se va a evaporar el agua. A continuación vamos a mostrar ese efecto de la cavitación. Vamos a poner un poquito de agua. Aquí también les vamos a dejar un video de aquí para que lo vean, más de cerquita. Vamos a tocar la pantalla del equipo, vamos a seleccionar el cavitador, vamos a poner Start y vamos a empezar a subir la potencia. Inmediatamente yo empiezo a subir la potencia, el agua empieza a vibrar. Y subo un poquito más la potencia, apenas van a tercera rayita y ya empezó a mover el agua. Muy importante ver este efecto. Y conforme más aumento la potencia, el agua empieza a vibrar tan fuerte que ya empieza a evaporarse. Aquí ya empieza a haber una pequeña cantidad de vaporcito de agua. Y conforme más aumento la potencia, este vapor se va viendo todavía aún más. Lo voy a poner en contra de mi bata para que se aprecie un mejor ahorita que empieza a evaporar el agua. Aquí ya está evaporando el agua, si lo logran ver. Si quitamos, ya de hecho evaporó tan bien que el agua. Si se fijan todavía no llegamos ni a la mitad de la potencia. Y realmente el equipo es tan potente que tiene la capacidad de evaporar el agua, como podemos ver. Es decir, este equipo viene tan potente que realmente rara vez vamos a necesitar subir más de la mitad de la potencia para lograr un efecto de cavitación, que es esto que ven que el agua está evaporándose. Vamos a pausarlo un segundo. Y para platicar otra vez sobre este efecto. Este efecto de cavitación nos va a permitir, como quien dice, simplificando la situación aquí, hacer que el agua o los líquidos se evaporen. Es decir, yo lo aplico a un lugar y ese líquido se evapora. Ahora, ¿por qué va a romper la grasa? Es muy sencillo. Bien, en mi abdomen está la piel y abajito de la piel está la grasa, la que se le conoce igualmente como grasa subdérmica. Por aquí vamos a dejar una imagen de la anatomía de la piel. Está la piel, la primera capa, la epidermis, luego la dermis y luego la grasa. O también se le conoce como hipodermis o tejido celular graso. O sea, de hecho, la grasa de abajo de la piel se considera parte de la piel porque tiene factores térmicos que ayudan a la piel a mantener su temperatura. Entonces, en este caso, esta grasa subdérmica, si yo lo coloco el cabezal de cavitador, va a llegar lo que es la energía del sonido hasta esa grasa. Y vamos a mostrar aquí otra imagen. Esa grasa, a su vez, está compuesta por muchas bolsitas chiquititas que se llaman adipositos. Aquí en el canal ya hemos hablado muy seguido de ellos porque son muy relevantes a todo lo que tenga que ver con la aparatología. Pero aquí vamos a ver la anatomía más de cerquita para que lo vean cómo sería. Si lo viéramos en la vida real, literalmente la grasa son muchas bolsitas chiquititas, chiquititas, chiquititas. El caso es que estas bolsitas adentro tienen aceite. O sea, la grasa en el cuerpo realmente es aceite. Pero se guardan pequeñas bolsitas muy pequeñitas que, a su vez, estas, por aquí van a ver otra imagen, hacen una conglomeración de bolsitas de grasa y hacen como segmentos de, digamos, de bolsitas chiquitas que, a su vez, hacen un segmento más grande. O lo que podríamos llamar en este caso una lonjita o una, digamos, en el caso de una grasa localizada. El punto es que si yo lo pongo el cabezal, esta energía sónica de vibración de 40.000 Hz va a llegar directamente a chocar contra esas bolsas de grasa y su interior de la bolsa de la grasa, que es el aceitito, va a empezar a movilizarse esas moléculas y van a expandirse porque se empieza a movilizar el aceitito y va como a quererse, como al hacer el efecto del agua, a quererse evaporar. Obviamente en el interior no va a pasar eso. Pero al movilizarse las moléculas del aceitito, va a crecer de tamaño el aceitito y por dentro el adipocito va a querer expandirse y al no poder expandirse lo suficiente va a explotar. Y esto es literalmente como explota la grasa o las células de grasa. Yo le aplico esta energía que en el interior tiene aceite. Ese aceite empieza como a querer movilizarse, a querer expandirse y va a explotar la célula de la grasa. Es así que vamos a romper las células de grasa. Y obviamente en la piel, como está pegado todo con todo, está la piel, el agua bajo la grasa y el agua bajo los músculos. Al momento que la grasa se rompa, esa grasa, el adipocito va a colapsar. Va a quedar como aceitito nada más. Ese aceitito va a salir al espacio extracelular o al espacio que está fuera de la célula. Pero la parte de la piel que estaba arriba, como ya no va a tener ese soporte, va a caer hacia abajo. Es decir, va a perder soporte la piel donde antes había grasa abajo y va a colapsar. Entonces, así literalmente vamos a bajar varios centímetros desde la primera sesión. Es una tecnología súper, digamos, eficiente. Para la grasa más localizada, más difícil, esa grasa abdominal, que a veces cuesta trabajo eliminarla, este cavitador va a ser bastante bueno para eliminar esa grasa. Ahora, al final del video vamos a hablar cómo tendríamos que aplicar otras tecnologías para reafirmar la piel. Porque si no, a veces podemos perder tanta grasa que va a quedar flacidez, ¿verdad? Porque va a perder mucho soporte. Entonces va a empezar la piel a verse flácida. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a terminar para explicarles entonces qué es la cavitación. Entonces, la cavitación es una energía muy potente que genera que el agua o los líquidos se movilicen y se expandan. En el caso del agua se evapora. En el caso del aceitito que está dentro de los adipositos, aumenta su volumen y hace que los adipositos se rompan. También, ahorita que veamos lo de la seguridad, vamos a explicar qué pasa con esa grasa que se sale. Porque también hay mucha gente que se preocupa de que, ay, es malo, ¿no? Yo he escuchado que la grasa en la sangre es mala o que la grasa en mucho contenido es mala. Vamos a hablar de todo eso y cómo se elimina en el cuerpo la grasa. Pero esto vamos a ver sobre todo en el punto siguiente que vamos a hablar sobre qué tan segura es la cavitación. Ahora vamos a ver la parte de la seguridad que va muy de la mano en dónde darla, que va a ser el punto 4. Pero ahorita vamos a ver por qué necesitamos hacerla muy bien hecha. Más que nada, si ustedes se fijaron, en la potencia quedó menos de la mitad y ya estaba evaporando el agua que hasta brincaba así muchísimo, ¿verdad? Es decir, tiene mucha potencia, sobre todo este equipo. Y si nosotros esa potencia, esa energía, la dirigimos a un hueso, por dar un ejemplo, como el hueso es duro, este hueso se va a calentar y va a doler. Y además, como el hueso está hecho de calcio, si se calentara mucho, por la vibración tan fuerte que está llegando de la energía sónica, podría hasta descalcificar. No se me preocupen, para que un hueso se descalcifique tendremos que dejar muchos minutos, por lo menos unos 15 minutos sin mover el cabezal. Por eso el cabezal siempre se debe dar dando movimientos y nunca estático, nunca fijo. Aprovecho también para comentarles. Nosotros aquí en Grace Pastor somos un grupo de médicos que en la compra de cualquier equipo ofrecemos lo que es la capacitación para que ustedes puedan aplicar las tecnologías de manera segura. Es decir, ustedes compran el equipo, se los mandamos y una vez les llegue, les ofrecemos la capacitación. Y como vieron, este equipo les da la garantía que es muy potente y sobre todo de que lo van a usar de manera segura. Ya que es muy bueno, pero se tiene que usar muy bien. Entonces, en esa capacitación se veía bien como a qué potencias, cada cuándo, toda la información que vamos a ver en el video, pero todavía más detallada y más enfocada al resultado para que te vaya muy bien. Y si están viendo este video y ustedes ya tuvieran el equipo, a lo mejor no nos conocían o se los regalaron o cualquier cosa, no importa, ustedes también pueden adquirir la capacitación con nosotros. Lo pueden hacer solamente adquiriendo la capacitación para su equipo personalizado. Y las capacitaciones siempre van a ser personalizadas. Bueno, regresando a la seguridad. Entonces, siempre hay que cuidar no darlo en huesos. Por eso ahorita adelante vamos a, en el punto 4, cuando vemos en dónde sí ponerlo, vamos a enseñar en qué zonas y en qué zonas no. Pero ahorita, nada más les quiero comentar eso. Es muy importante no ponerlo en hueso. Muy, muy importante. En dónde tampoco se debe poner, en órganos. Si ustedes ven la anatomía, aquí les vamos a dejar una imagen del hígado y de los huesos, para que puedan ver, el hígado es un órgano que tenemos de este lado, del lado derecho, que es una fábrica química. Literalmente, cuando comemos proteínas, hay residuos que son tóxicos. Las aminas, ¿no? Los aminoácidos o las proteínas tienen aminas. Y esa amina, en gran parte, se puede concentrar como amonia si no se excretara algunos residuos de los aminoácidos. Entonces, el hígado se encarga de agarrar todo lo que el cuerpo no necesita o que es tóxico para el cuerpo y lo neutraliza, ¿verdad? Entonces, el hígado es una fábrica química que nos protege de todos los tóxicos que el cuerpo no necesita o que le pudieran hacer daño. O bien, modifica ciertas sustancias que son malas para que no nos hagan daño. Simplificadísimo. Es más complejo que eso, pero para que me entiendan que el hígado es un órgano muy importante. Ahora, en este caso, como pueden ver la imagen de lo que es el hígado y dónde se encuentra, hay aquí un pedacito entre las costillas donde se asoma la cabecita del hígado. Si yo lo pusiera aquí literalmente, coloquialmente, como he escuchado, la boca del estómago, el epigastro, sería el nombre más usado correctamente, podríamos pegarle a la cabecita del hígado e inflamarlo, porque el hígado es más durito, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, los tejidos que son elásticos y suaves, como la piel, el sonido atraviesa sin problema. Pero los tejidos que son duros, como el hueso o semiduros, como el hígado, literalmente la energía genera calor, porque empieza a hacer que el tejido vibre. Entonces, si empieza a vibrar el tejido, como en el caso del hígado, se empieza a calentar y si se calienta mucho, se puede inflamar el hígado. Si se inflama el hígado, puede ser desde un dolor fuerte hasta que el hígado no funcione correctamente. Y les estaba diciendo que es bien importante que el hígado funcione correctamente. Entonces, es bien importante saber por dónde pasa el hígado. Todo eso lo vemos igualmente en las capacitaciones. Y bueno, otra cosa de seguridad es la potencia. Porque, como les estaba diciendo, yo lo que es, al ponerlo en el abdomen, por ejemplo, es muy sencillo decir, bueno, pues aquí lo estoy poniendo, nada más aquí se queda la energía. Pero, en el cuerpo, ustedes podrían haber escuchado que el cuerpo es aproximadamente 70% agua, dependiendo si es niño o adulto, cambia la proporción, pero podemos redondear lo que es por ahí del 70 y tantos por ciento. Entonces, esa agua se encuentra dentro de las células, en la sangre, tejidos entre, se llaman tejidos intersticiales, como digamos entre órganos o entre diferentes partes del cuerpo, las diferentes zonas de las anatomías del cuerpo. El punto es que hay muchísimos líquidos en el cuerpo. Entonces, al yo ponerlo, sí obviamente va a ser dirigido hacia la grasa, pero, una pequeña cantidad residual de sonido, porque el sonido corre como si fuera un abanico, se va a ir por otros, digamos, otros líquidos aledaños, ¿no? Entonces, si ustedes, por ahí no sabían, es pasar un dato muy interesante, que es que el sonido viaja más rápido por el líquido, por el agua, por ejemplo, que por el aire. Entonces, si yo lo estoy poniendo aquí, todo el líquido que tiene mi cuerpo en la zona cercana al abdomen, va a absorber un poco de ese sonido y se va a movilizar hasta mi oído. Por eso es que cuando lo ponemos siempre se escucha un ligero zumbidito, como un tit, tit, tit. Eso es normal, no es malo, pero hay que tener ese cuidado de ponerlo en tiempos, que lo vamos a ver a continuación, y en potencias correctas. Sobre todo la potencia. Si yo lo pusiera muy fuerte, ese zumbido que escucharía mi oído sería muy fuerte. Entonces, en el oído, no nos vamos a meter tanto en el tema de cómo es que funciona el oído, pero quiero que sepan nada más, por aquí os bajo una imagen, que el oído tiene unos huesecillos adentro y una membrana. Entonces, estas membranas y huesecillos están conectados, entonces cuando llega un sonido a mi oído, esta membrana vibra, y luego vibran estos huesecillos, y luego estos huesecillos activan nervios para que el cerebro lo, digamos, lo convierta en que nosotros percibamos que escuchamos algo. Entonces, lo importante es que estos huesecillos se mueven. Aquí, como el sonido viene por dentro, esos huesecillos van a ser estimulados por dentro, sin necesidad de que la membrana se mueva, pero al moverse esos huesecillos vamos a escuchar ese tipo de sonido. Se llama sonido por la vía ósea, es decir, nosotros también podemos escuchar por la vía ósea o a través de la vibración de los huesos o las vibraciones internas. Entonces, esa vibración, si nosotros la pusiéramos muy fuerte a la potencia, vibrarían tan fuerte los huesecillos del oído, el yunque, el martillo y el estribo, que pueden llegar a sentir dolor o una molestia muy intensa, como no tanto dolorosa, pero sí como molesta. Y si se estimula muy fuerte, puedes quedar escuchando tinnitus. O sea, tinnitus es como un zumbido, es el término médico. Entonces, es bien importante que cuidemos las potencias, de que lo hagamos, como les decimos en las capacitaciones, que no se les pase la mano. Incluso también que no se les pase la mano del tiempo, ¿verdad? En las capacitaciones les decimos muy bien los tiempos, pero por darles un ejemplo, no se debe usar de más de 20 minutos por sesión. Entonces, si yo lo usara más, aunque no lo pusiera tan potente, se puede llegar a sobreestimular el oído. Muy importante. Y otra cosa de la seguridad que les dije hace ratito, que tiene que ver con la grasa, ¿no? Mucha gente dice, es que esa grasa que se salió de ahí, que se salió al espacio extracelular, ¿se queda ahí o se va a ir a las arterias? Si por ahí no sé si han escuchado que hay que cuidar mucho el consumo de grasas en cualquier persona, porque si consumimos muchas grasas, las arterias se pueden tapar de grasa. Entonces, es algo que la gente dice, qué miedo, ¿no? Yo no quiero que se me vaya a tapar una arteria de grasa. Y es por eso que voy a tomar este último punto de la seguridad en hablar de cómo la grasa se metaboliza, para que se queden con tranquilidad, de que si se usa bien es muy seguro. La grasa que se sale al espacio extracelular, esa grasa se va a movilizar a través de unas proteínas, que se llaman lipoproteínas, que van a llegar a la grasa y la van a agarrar, se pegan la grasa a la proteína y se movilizan por la sangre. Pero como va agarrada la grasa de la proteína, no se queda pegada a las arterias, ni se va a acumular en las arterias. O sea, van pegadas. Entonces, ahí esa proteína va cuidando que la grasa no se pegue a otras estructuras. Y esa proteína normalmente llega al hígado porque ahí se producen muchas lipoproteínas. Entonces, tiene cierta afinidad la grasa a concentrarse en esa zona y otras lipoproteínas en esa zona. En el hígado también se producen muchas enzimas que ayudan a metabolizar la grasa. Entonces, en este órgano también se suele romper la grasa en, digamos, en estructuras más pequeñas que se pudieran llegar a utilizar para generar energía. Es decir, la grasa se puede utilizar en el cuerpo para producir energía o una molécula que se conoce como ATP. No me voy a meter en tema de bioquímica, pero nada más ustedes sepan que la grasa se puede convertir en energía. Es decir, si yo después de hacerme un tratamiento de cavitación y caminar un ratito, mi misma actividad física podría ser más fácil que consumiera parte de esa grasa. Pero regresando a la grasa, si yo soy una persona que no hago ni ejercicio ni dieta, porque también cuando tenemos una dieta y no consumimos suficiente comida, vamos a agarrar grasa para producir energía. Por eso cuando hacemos dieta adelgazamos, porque la grasa se utiliza para producir energía. Entonces, si yo no estoy haciendo ni dieta ni ejercicio, esa grasa va a reacomodarse, se va a agarrar a los adipositos, perdón, a los tipoproteínas, para irse a otros adipositos. No a los que donde salió la grasa, a otros millones y millones y millones de adipositos que tenemos en el cuerpo. Entonces, no es que va a regresar ahí la grasa a donde la sacamos. Pero todo esto lo comento porque este cambio de la ubicación de la grasa, la movilidad de la grasa de una zona a otra, es muy pequeña. Es muy pequeña cantidad de grasa. Con eso no te va jamás a generar ninguna enfermedad. Muy importante de lo que les voy a decir a continuación, si tenemos un paciente que tiene una obesidad mórbida, que es una obesidad arriba de grado 3, esta persona por su consumo diario de grasas durante meses y meses y meses y meses, entonces esta persona sí puede que ya esté acumulando grasa en las arterias y que el hígado se le empiece a llenar de grasa. Por eso es muy importante que se usen los pacientes correctos, que también lo vemos en la capacitación. Es decir, no es que esto vaya a generar que se tape una arteria. Si un paciente se tapara una arteria, créeme lo que va a hacer porque el paciente llevaba una alimentación muy mala durante meses y meses y meses. Esto sería lo equivalente, siempre les digo, que a comerte unos taquitos grasosos. Unos taquitos grasosos a nadie le van a hacer daño, al menos de que ya llevaras meses y meses y meses y meses de comer muy mal. Y entonces esa grasa que tapó las arterias no fue la grasa de esos taquitos grasosos, sino la grasa de consumirlo durante meses, mucha grasa que tu cuerpo ya no hallaba de dónde ponerla, y le empezó a colocar en las arterias. Entonces quítense el miedo, pero sí también hay que saberlo dar en los pacientes correctos. No le podemos dar a cualquier paciente. Un paciente mórbido o obesidad mórbida, primero hay que bajarlo. Le podemos irlo bajando con una dieta. De hecho, aquí también ofrecemos paquetes nutricionales con nuestros nutriólogos. Si les interesa, también aquí los pueden adquirir. Pero primero se va a bajar un poquito de peso y luego ya empezar a dar aparatología para irle firmando la piel y luego ya poco a poco agregarle tecnologías como el cavitador o el lipoláser, que son para bajar tallas. Pero no tengan miedo de esto, de la grasa. Otra manera en la que la grasa se moviliza, porque a veces las lipoproteínas llegan poquito a poquito y las van retirando poquito a poquito, y a veces los otros adipositos que están ahí, reabsorben la grasa y puede haber un pequeño rebote después del tratamiento. Entonces, para que sea muy seguro, nosotros les damos una técnica de cómo eliminar esa grasa de manera segura que es a través del succionador o vacuum, que generamos presión y aprovechamos la anatomía que tiene una, digamos, el sistema linfático, que por aquí les dejo una imagen del sistema linfático, que tiene una serie de tubitos y sobre todo estos tubitos, también por aquí les dejamos una imagen de esos tubitos del sistema linfático, tienen compuertitas que se abren con la presión. O sea, esas puertitas las estamos aprovechando. Literalmente esas puertitas están hechas, por ejemplo, por si por algún día entra una bacteria, se puede ir por ahí, o si algún día entra mucho líquido en las piernas, se pueda mover un poco de ese líquido por ahí, pero aprovechamos esa anatomía de esas puertitas que hay ahí que, digamos, que limpian un poquito el cuerpo, lo que el cuerpo no necesita, para empujar esa grasa y que se vaya por ahí. Y al final esa grasa nuevamente acaba en la sangre, porque conecta con las venas y esa sangre va a tener lipoproteínas y esas lipoproteínas van a mover la grasa normalmente a través del hígado. Entonces, muy importante que entendamos esto, porque si lo hacemos correctamente, esa cantidad de grasa no nos va a afectar nada malo y sí nos va a hacer bajar bastantes tallas. Y haciéndolo en el paciente correcto va a ser muy seguro. También, usándolo en la potencia correcta, los días correctos, porque no se puede usar todos los días, normalmente se deja un día sí, un día no, porque si lo hacemos un día sí y un día no, damos tiempo a que todo ese movimiento de grasa se dé más fácil sin sobresaturar la cantidad de lipoproteínas que tiene el cuerpo para mover las grasas. Entonces, como les digo, todo está en hacer bien las cosas, hacerlas correctamente, en parámetros correctos, tiempos correctos, los protocolos correctos, que obviamente eso siempre lo vemos en las capacitaciones, para que pueda ser muy segura la cavitación y podamos ver excelentes resultados de bajar tallas. Y ya empezamos a ver el punto anterior sobre más o menos cuánto tiempo, cómo, cada cuánto, pero ahora vamos a entrar más a detalle. Cada cuándo se va a hacer la cavitación y cuánto tiempo durante sesión. Obviamente eso lo vemos todavía más a detalle en las capacitaciones, pero ahorita vamos a entrar a detalle que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con el metabolismo de las grasas. Y les voy a explicar por qué. Tengo clientes que me dicen, ¿saben qué? Tengo una paciente que quiere venir todos los días porque se va a ir a unas vacaciones y quiere usar VT. Entonces le quiero dar cavitación todos los días. Y yo le digo, mira, vas a sobresaturar la capacidad del cuerpo que tiene de movilizar las grasas, ¿verdad? Porque, digamos, esas hipoproteínas de las que les hablé, solamente hay cierta cantidad de hipoproteínas en la sangre. Digamos que, o sea, si yo rompiera toda la grasa del abdomen de las partes más de arriba de los adipositos, lo más probable es que esa grasa se reabsorba por los adipositos más de abajo, más que que esa grasa se movilice a otras zonas del cuerpo porque no hay tantas hipoproteínas. No sé si me expliqué. Entonces, todo este punto va enfocado a eso. No hay tantas hipoproteínas en el cuerpo. Entonces, no podemos darlo tan seguido al cavitador. Podemos hacer técnicas para que la grasa que adivinemos se note mejor que se está bajando y que se moldee el cuerpo. De hecho, por aquí tenemos un video muy interesante de la proporción áurea. Se los compartimos por aquí. Que habla de qué es lo que hace que el cuerpo sea bonito. Hay una, digamos, una forma anatómicamente, matemáticamente que hace que lo bonito sea bonito. En el caso de las mujeres es muy sencillo. Las mujeres es la silueta de arena. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, no le puedo dar diario y se quiere ir a la playa, voy a tratar de darle donde más grasa tenga en el abdomen, por decirme. Y sobre todo en la zona más globosa, si se le conoce, en la zona más levantada. Y, por ejemplo, en este caso, en la técnica correcta que también nosotros, ahorita que veamos el punto de dónde darla, vamos a hablar un poquito de la técnica correcta, pero les voy adelantando que la más correcta sería usarlo a 45 grados de ladito. Y, de esta manera, vamos a eliminar más grasa en una sola sesión. No tanto porque quitemos más, sino porque quitamos donde se notaba más. Y vamos a ir haciendo que el moldeo sea muy bonito, que el moldeo se vaya haciendo una silueta muy bonita en menos sesiones. Eso es lo que hay que enfocarnos a hacer. Hacer más con menos. Y, si además, por ejemplo, tiene un equipo multifuncional como este, se le podría hacer varias sesiones a la semana sin problema, pero complementando con otra aparatología. Como, por ejemplo, lo que es la galvánica, que es la ayuda de la nutrición de la piel, que se absorban más los nutrientes de las cremas o las sustancias que le pongamos. Y, de esta manera, la piel se haga más firme. Le podemos dar la radiofrecuencia, que la radiofrecuencia, por aquí les compartimos un video, tenemos varios videos, que ayuda a que la piel se pegue. Entonces, nosotros podemos hacer que la piel se vaya pegando sobre todo en la cintura y la forma del reloj de arena se vaya viendo más bonita. Y también podemos hacer vacuum para que cualquier tratamiento se potencialice. ¿Verdad? También tenemos un video de vacuum que se los dejamos por aquí, donde el video van a ver que es un potencializador de todos los demás tratamientos, además de que nos ayuda al drenaje linfático. Tienen una doble función. Y se puede incluso combinar con otros aparatos que tenemos como lo que es la electroestimulación. Eso lo veremos al final. Pero mi punto es que eso lo vamos a ver al final con qué se combina. Que lo voy adelantando un poquito al punto final que es no es necesario todos los días hacerlo. Es necesario hacerlo de manera correcta en las zonas correctas con la combinación de equipos correctos. Eso nos da seguridad un bonito resultado más que hacerlo muchísimo tiempo todos los días y nada más vamos a sobresaturar el cuerpo de que no pueda movilizar la grasa y se va a reabsorber por los adipositos. Y bueno, otro punto bien importante de cuánto darlo y cuándo darlo es como les decía más de 20 minutos va a lastimar el oído y también va a lo mejor a romper tanta grasa que no se va a poder mover. Y cada cuándo darlo un día sí, un día no como lo habíamos platicado de que eso nos va a permitir darle tiempo al cuerpo que descanse que alcance a hacer todos esos cambios metabólicos que se forman después de utilizar la cavitación. Y otra cosa también de este punto que es muy importante es que se hagan un paquete eso es algo que quiero recalcar también de lo más importante. Los paquetes nosotros normalmente los hacemos por 10 sesiones y se pueden hacer varios paquetes y en el paquete debe de ir bien equilibrado para que cumpla con la cantidad de tiempo y la cantidad de descansos. Es casi igual de importante el descanso que la sesión ese equilibrio de que dejes que tu cuerpo trabaje porque eso asegura un buen resultado. Entonces hacer un paquete bien hecho un paquete que lleve buenos descansos buenos días buenos tiempos de cada sesión y que al final vamos a ver igual que incluye otras aparatologías va a hacer que el resultado sea realmente muy bueno y desde la primera sesión y al hacer varias sesiones vamos a ir viendo como cada 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 tres sesiones ah ya bajaste tanto y otras tres sesiones más ya bajaste tanto más y así vamos a llegar al mejor resultado y esto es lo que quiero que se queden con esta información de que hacer un equilibrio bien hecho nos va a permitir ver el mejor resultado que se traduciría en hacer un paquete bien hecho que igualmente también eso lo podemos ver en la capacitación muy bien amigas y amigos nuevamente les recordamos que si este tipo de información les es de utilidad les agrada este tipo de videos les gustan nos den un like de esa manera vamos a hacer más videos vamos a ver que este tipo de contenido les agradan les gustan y nos va a incentivar a seguir haciendo más videos para ustedes con mucho gusto bueno donde darla donde darla es bien importante porque como les dije en hueso no en órganos tampoco solamente donde haya grasa localizada pura grasa nada más obviamente hay zonas donde hay grasa y hay huesos por ejemplo como las costillas entonces aquí lamentablemente si no hay manera de hacerla de manera segura entonces para eso está esta tecnología que se llama lipoláser que por aquí les dejamos un video para todos los lugares donde no se vaya a poder hacer el lipoláser nos rescata y si se puede hacer en el video que les deje aquí pueden ver las técnicas correctas donde también no se puede hacer en la región de espalda baja porque si le doy aquí directamente le pego al riñón y el riñón igual es un órgano más durito que se puede inflamar el riñón lo que va a hacer es que todas las cosas que el cuerpo no necesita las avienta a la orina para que salgan del cuerpo el hígado normalmente la avienta por las heces por la vía fecal entonces en este caso si inflamamos tanto el riñón como el hígado nos puede afectar esa eliminación de sustancias que el cuerpo no necesita entonces muy importante no dañar o inflamar ninguno de esos dos órganos por ejemplo incluso si yo lo diera aquí en la parte de este lado como en el hipocondrio derecho acá en la parte derecha de abajo le podría pegar a la cadera entonces también ahí se me podría inflamar el hueso y olvídate entonces la situación es que de manera a 90 grados así como que dice derechito en el abdomen imagínense que yo estuviera acostado así aquí la manera más segura es solamente alrededor del ombligo porque aquí abajo no hay ni huesos ni órganos vitales ni nada muy importante más que grasa y abajo de la grasa del intestino el intestino es literalmente como tubos de músculo y ya vimos que los músculos y la piel al ser elásticos el sonido no les hace nada malo pero bueno si ustedes me dicen oye es que yo sí quiero darle aquí aquí hay grasita acá hay grasita de este lado hay grasita es donde vamos a hacer la técnica del sándwich que ahorita no lo voy a tocar tan a fondo porque nos quedaría muy largo este video pero en las capacitaciones si la vemos el chiste es que hagamos un sándwich con la grasa para que de esta manera se pueda evitar dirigirlo hacia un hueso un órgano o una zona importante lo hace muy seguro hacerlo así mucha gente me dirá oye entonces si lo puedo hacer aquí no porque ah no porque tomas el riñón tiene una forma como una parece como una haba un poquito como un frijolillo como un poquito larguita para que me entiendan vamos a dejar una imagen del riñón para que lo vean y si yo lo pongo aquí le podría dar un pedacito del riñón entonces no es recomendable tampoco hacerlo así y luego hay otras zonas donde dicen oye es que yo sí tengo mucha grasa aquí entonces lo voy a hacer así lo que pasa es que si sí hay grasa pero no se alcanza a levantar de donde hay hueso imagínense que incluso mucha gente me dice también lo mismo del brazo de costillas y brazo si yo logro jalar la grasa lo suficiente para que quede muy abajo el cavitador sí se podría hacer en brazos o igual aquí si yo pudiera jalar la grasa tanto que quedara como a este nivel que se libere el disparo hacia el hueso completamente sí lo podría hacer pero tendría que haber mucha grasa y en la mayoría de las personas aunque tengan mucha grasa porque cada quien es diferente donde guarda la grasa a veces no ajusta sacar toda la grasa de por ejemplo como para jalar lo suficiente para que no le pegue aquí a la costilla o acá que le pegue al hueso entonces bien importante que si no estamos completamente seguros de que va a librar el hueso o la zona donde hay un órgano lipoláser el lipoláser es bien seguro para eliminar la grasa complementa mucho el cavitador de hecho se apoyan porque la manera en la que rompen la grasa es diferente este va a ser como más como exprimir el adipocito este más como romperlo incluso se pueden usar en combinación para dar un buen resultado cosa que también vemos en las capacitaciones pero quédense ahorita con que las zonas donde sí se puede dar seguro es alrededor del ombligo o en todos los cuadrantes del abdomen del adito ¿verdad? yo realmente solo os sugiero que lo usemos en abdomen porque para usar en piernas y brazos tendremos que conocer muy bien la anatomía hasta donde llega el hueso estar muy seguros de que la grasa que se tiene se puede jalar hasta un cierto punto que libere la zona del disparo que no le vaya a dar al hueso entonces yo les digo si tiene un multifuncional como este 9 en 1 no se tiene por qué preocupar hay unos equipos que son 5 en 1 que nada más tienen el pulvo que habitador se pueden hacer otros tratamientos en brazos y piernas como la radiofrecuencia o tratamientos de masaje etcétera para evitar que este equipo que es tan potente se pueda usar en una zona que no sea conveniente ¿verdad? y bueno esto fue lo más importante de donde se va a utilizar obviamente en las capacitaciones les diríamos más detalles de cómo hacerle para que te vaya mejor en cada zona donde lo vayamos a usar y también cómo hacerlo de manera muy segura paso a paso para que te vaya muy bien en los resultados de bajar tallas muy bien amigas y amigos entonces vamos a entrar en el punto digamos de lo más ya que conocemos cómo funciona cómo vamos a utilizar en ciertas zonas preferentemente nada más en el abdomen que conocemos las ventajas y desventajas de la potencia que tiene todo ya que conocemos más a detalle el cavitador a este punto del video ahora vamos a ver cómo vamos a sacarle todavía más provecho o sea de por sí ya es excelente la potencia y el resultado que nos va a dar cómo vamos a aprovecharlo todavía más cómo nos va a hacer que nos vaya todavía mejor ya les estuve hablando en el punto de que cuánto tiempo y cada cuándo que se tiene que hacer un paquete pero ahora vamos a ver qué incluiría ese paquete para que nos vaya de la mejor manera y bueno normalmente cuando hacemos tratamientos de bajar grasa la parte como les dije al principio del video que donde estaba soportada la piel abajo había la grasa subdérmica se colapsa esa zona y cae la piel indirectamente al caer la piel esa te ves más delgado pero esa piel no tiene una buena firmeza y entonces a esto le conocemos como la flacidez de la piel entonces a veces esto hace que realmente no se vea bonito aunque estés más delgado porque se va a ver como que se te mueve mucho la piel como que no está fija a veces aparenta que es una longita que no se tiene porque a veces la piel al estar tan digo con tan poco efecto de firmeza la piel se dobla y se ve como una longita que no existe entonces voy a enfocarme un poquito a hablar de primero de lo que se combina con un aparato multifuncional y luego otra tecnología que se puede combinar de aparatologías que no están en este aparato y bueno primero empezaríamos como les dije como va a haber ese problema de que si bajamos mucho de tallas va a empezar la flacidez usaríamos lo que es la radiofrecuencia que es esta que está aquí para la flacidez de hecho este equipo trae como les decía tres cabezales de radiofrecuencia esta va a ser para usar en abdomen y en espalda esta para usarse en brazos y piernas y esta para usarse en cara entonces a nosotros tener las radiofrecuencias vamos a hacer que la piel se vaya tensando porque esta genera un calor que estimula una célula reparadora en la piel que a su vez va a producir esta célula al estimularse con el calor colágeno y elastina por aquí les dejamos un video de la radiofrecuencia ya les habíamos comentado de la radiofrecuencia pero les vamos a dejar otro video aquí muy interesante porque ahorita no vamos a enfocarnos tanto en esto y pues si les interesa como funciona y lo pueden ver a fondo el punto es que la radiofrecuencia va a ir haciendo que la piel se tense se tense se tense se tense se tense y va a ser un efecto que se va a estirar la piel llamado efecto lifting o efecto faja y se va a ir pegando 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 la piel y luego una vez que la piel se pegue entonces ahora si se va a empezar a notar el efecto de la baja de la grasa o sea casi casi lo que es tratamientos para bajar tallas ya sea lipoláser o cavitador van bien de la mano con tratamientos tensores de la piel siempre tienen que ir de la mano también muchas clientes nos han preguntado de fajas porque muchas fajas te ayudan a que la piel que quedó aguadita no esté doblada y se empiece a pegar más fácilmente a la grasa y una vez la grasa de abajo esté pegada a la piel de arriba se pegan nuevamente entonces les adelanto que vamos a aproximadamente tener fajas especializadas grado médico para usar junto con tratamientos de aparatología que las grasas solo se usan por periodos cortos pero bueno son muy útiles regresando al tema de que se pegue la piel después de que se bajó la grasa también tenemos aquí que podemos nutrir la piel con este que es el cepillo galvánico que ya les comentaba anteriormente que vamos a ayudar a que las sustancias por ejemplo le vamos a poner una ampolleta de colágeno hablando de que el colágeno le da la firmeza la piel y vamos a hacer que este colágeno se absorba la piel y la piel al tener más colágeno va a ser más fácilmente fibras que le van a hacer que la piel sea muy firme también podemos tener por ejemplo lo que es el vacuum como les he estado diciendo todo este video que nos va a ayudar a un doble beneficio a que incremente la circulación sanguínea y a que se drene la grasa entonces siempre siempre los tratamientos de estos paquetes casi vamos a hacer el final del vacuum para que nos vaya muy bien y este que tenemos aquí que es el martillo frío también nos va a ayudar mucho porque tensa las proteínas de la piel con el frillito entonces lo que va a hacer es que la piel después de un tratamiento al ponerlo se va a hacer que la piel se tense haciendo que facilite que se vaya pegando y que se vaya recorriendo la piel y que se vaya tensando la piel y que se vaya pegando a la grasa de abajo y bueno esto es en conjunto no es casualidad lo que tiene en este equipo en conjunto se apoya muy bien para que veamos un corporal bastante bueno y veamos muy buenos resultados ahora sí que nada de esto que está aquí es casualidad todo es en base a ver que funciona mejor con qué y se van creando multifuncionales como este que está aquí que nos permiten hacer tratamientos bastante bastante buenos ahora hay otros tratamientos fuera de este multifuncional 9 en 1 que por ejemplo es la radiofrecuencia fraccionada que es uno de los que más me gustan en la actualidad la radiofrecuencia fraccionada también tenemos un video aquí se los compartimos son unas agujitas que entran al interior de la piel y una vez estén en el interior de la piel estimulan directamente con calor adentro de la piel al fibroblasto que el estímulo va a ser mucho más potente que la radiofrecuencia común porque la radiofrecuencia común lo estimulamos desde afuera de la piel hacia adentro y cuando es la radiofrecuencia fraccionada es el estímulo desde adentro de la piel entonces es mucho más fuerte el estímulo a que genere colágeno y elastina además de que esos hoyitos que genera van a producir para taparse mucho colágeno nuevo y mucha elastina nueva y entonces van a hacer que cuando ese hoyito se cierre se tense lo que es esa zona donde va a haber tantas proteínas de firmeza y va a ir haciendo que se vaya como reafirmando esa piel entonces súper súper útil lo que es la radiofrecuencia fraccionada con la aparatología de este 9 en 1 se pueden combinar y se pueden ver muy muy buenos resultados otro también que es muy bueno es el Haifu el Haifu también por aquí les dejamos un video el Haifu lo que va a generar es una energía en forma de conito que va a llegar a por ejemplo a un punto ya sea lo que es la piel para producir colágeno o elastina porque tiene diferentes profundidades o incluso podemos poner un cartucho más profundo que llegue literalmente al músculo y el músculo está cubierto por una fascia es más se le conoce en inglés que al momento de que la quemamos esta se repara y se repara produciendo proteínas de mucho colágeno y también este queratina y esto va a hacer que se haga más firme esta fibra como ya les había platicado al principio del video está primero lo que es la piel luego bajo la grasa y luego el músculo entonces si yo puedo hacer que el músculo se tense más la capa que lo recubre va a jalar por adentro lo que es la piel entonces digamos que un HIFU es como una manera de hacer un lifting de lo que es desde adentro hacia afuera o sea vamos a ir jalando la piel hacia abajo y eso va a hacer que se tense muy bonita y si se combina el HIFU la radiofrecuencia fraccionada y la radiofrecuencia convencional más cavitación más lipoláser wow el resultado va a ser bastante bastante bueno y si a todo esto además le agregáramos tratamientos para reafirmar el músculo como puede ser electroestimulador de 10 canales que por aquí les dejamos un video que equipararía a ir al gimnasio hacer trabajar el músculo del gimnasio y hay otro equipo que también es muy bueno que se llama High End que por aquí les dejamos también el video que se equipara todavía a hacer más que hacer ejercicio incluso a efectos visuales y de estímulo al cuerpo y estos efectos del High End por ejemplo equivale a hacer en 30 minutos 25 mil abdominales o sea porque estimula con una burbuja electromagnética que hace que los músculos estimulen bastante potente entonces lo que quiero que entiendan es que los equipos entre sí los equipos diferentes que van saliendo en la actualidad y cada vez hay más equipos y cada vez hay más tecnología que nos ayuda a vernos mejor nunca o muy rara vez se contraponen o son lo mismo más bien casi siempre se complementan entre sí y a este va todo mi punto final si ustedes tienen este equipo nada más como el 9 en 1 les va a ir de maravilla como el cavitador se combina con la radiofrecuencia y lo que tienes aquí también ayuda a que la piel se haga más bonita te va a ir de maravilla si además tú tuvieras otros equipos como el High End el High Full la radiofrecuencia fraccionada entonces el resultado todavía va a ser muchísimo mejor porque como bajamos bastante la grasa vamos a pegar también la piel y vamos a un efecto muy bonito en la piel reparada por ejemplo la radiofrecuencia fraccionada te va a eliminar esas estrías que a veces se hacen cuando subimos de peso o que tenemos cuando la piel vamos bajando de peso también pueden salir algunas estrías entonces todo eso se va a complementar porque cada diferente aparato te va a ayudar en diferentes cosas que te va a complementar la cavitación pero en sí quédense con que la cavitación con que se trabaje el cavitador con algo para reafirmar la piel nos va a ir muy bien y si todo lo que sea extra nos va a ir de maravilla y como conclusión amigas y amigos tenemos que la cavitación en sí es una de las tecnologías más potentes para eliminar la grasa abdominal vemos resultados desde la primera sesión para la grasa localizada que a veces es difícil bajarla o con otras la paratología se baja poquito con el cavitador vamos a ver muy buenos resultados porque es muy potente pero con esta potencia también tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad tenemos que hacerlo tiempos correctos zonas correctas técnica correcta en pacientes correctos y entonces nos va a ir muy bien y va a ser muy seguro en lo que es la frecuencia mucha gente tiene miedo de que ay no no lo hagas tan seguido porque nada más una vez al mes porque es muy malo y la grasa pero realmente no saben que en un paciente que sus niveles de grasa no sean tan elevados sería lo equivalente a comerte como unos taquitos ¿verdad? esa gente que a lo mejor tiene miedo es porque a lo mejor no sabe cómo está su paciente si tiene una obesidad grado mórbida por ejemplo una obesidad arriba de grado 3 en ese caso entonces simplemente mejor ni se haría el cavitador ¿verdad? ¿por qué? porque el paciente ya de por sí tiene mucho problema de movilidad de grasa y por eso se empieza a llenar el hígado de grasa lo que se llama hígado graso entonces no podemos este en lo que es aparatología decir que una cosa es para todos siempre hay que personalizar para cada paciente para cada persona y lo que sí hay que hacerlo muy bien es en tiempos y potencias correctas para que no lleguemos a esa sobre estimulación ¿verdad? es bien importante y por eso nosotros como les he estado platicando aquí en Grace Pastor si ustedes quisieran comprar un cavitador y por ejemplo este 9 en 1 que está bastante bueno para utilizar con el cavitador ya les incluimos lo que es la capacitación con uno de nuestros médicos expertos de esta manera cuando a ustedes les llegue el equipo se los mandamos ustedes aprenden la técnica correcta y lo pueden usar de manera muy segura y sin miedo a que hagan algo indebido ya podemos usarlo de manera tranquila y de manera segura que vamos a estar haciéndolo de la manera correcta o si ustedes como les dije hace ratito por algo ya tienen el equipo y nada más se metieron a ver este video porque pues ustedes ya tienen un equipo con cavitador y a lo mejor les da un poquito de miedo utilizarlo mal y están aprendiendo que eso es bastante bueno siempre nos gusta que ustedes aprendan lo más que se pueda igualmente ustedes pueden comprar alguna capacitación con alguno de nuestros médicos aquí se pueden adquirir y de hecho si ustedes aquí abajo ven van a ver dos páginas está la página de México que es gracepastor.com.mx ahí vamos a tener los precios en pesos mexicanos con envío gratis a todo México y como les decía una vez que les llegue el equipo agendamos la capacitación y luego van a tener la página de Estados Unidos que es gracepastor.com ahí pueden comprar los equipos en dólares americanos con envío gratis a todo Estados Unidos igualmente una vez les lleguen los equipos podemos agendar la capacitación para el manejo y las capacitaciones en línea las pueden comprar en cualquiera de las dos páginas y esa incluso las pueden comprar de cualquier parte del mundo aquí van a ver un WhatsApp de la empresa en ese WhatsApp de la empresa nos pueden preguntar cualquier duda que tengan desde el equipo las capacitaciones los planes nutricionales alguna duda de si quieren hacer alguna compra de algún otro equipo y no saben que les conviene más o si ustedes tienen la idea de poner un spa y no saben que equipo les puede servir más aquí en el chat en este chat que está aquí en el WhatsApp siempre va a haber un médico que les va a atender y otra cosa también importante tenemos varios clientes de otras partes del mundo incluyendo España y Latinoamérica que nos preguntan si tenemos envíos de los equipos por ejemplo a España si tenemos casi todos los equipos para enviar con envío gratis nada más es que nos pregunten y para Latinoamérica algunos países sí se puede otros no tanto entonces hay también que nos pregunten ¿verdad? capacitaciones sin problema en cualquier parte del mundo ya sea en inglés en español a veces un poquito en portugués aunque normalmente salen en español tenemos algunos clientes de Brasil o de Portugal que nos han de repente preguntado si se pueden las capacitaciones sí pero en español que casualmente nos entienden muy bien porque son idiomas muy parecidos y otra cosa también importante es que aquí abajo vamos a dejar los links de lo que son los equipos por si los quieren ver directamente y vamos a dejar también los links de las redes sociales ya que tenemos redes sociales de TikTok Instagram y Facebook donde subimos videos cortos con información muy buena que les va a ser de muchísima utilidad para que se suscriban a las redes sociales y ahí mismo vamos a estar nosotros siempre subiendo contenido cortito pero de mucho valor y bueno ustedes ya vieron que el cavitador en mi opinión y ustedes yo pienso que tienen la misma opinión a lo mejor al punto de ahorita conmigo es que sí o sí usarlo muy bien para bajar tallas usándolo de manera correcta muy seguro no en todos los pacientes porque en las capacitaciones ahí vemos hay unos pacientes que tienen prótesis de metal que no se les pueden dar o problemas de la sangre pero bueno a la mayoría de los pacientes se les puede dar con muy buenos resultados y de manera muy segura entonces quítense el miedo del cavitador y yo les sugeriría que si lo usan de manera correcta usarlo sí o sí siempre y cuando se pueda en el paciente obviamente y bueno eso fue lo más importante del cavitador también por favor suscríbanse a nuestro canal denle like y activan la campanita para que les avise cuando subamos un próximo video y bueno yo soy el doctor Omar Velasco y nos vemos en un próximo video un próximo video